El trifemenil enfrentará este martes su segundo duelo amistoso en el viejo continente, tras empatar el pasado fin de semana sin goles ante Eslovaquia. El conjunto dirigido por Mónica Vergara tuvo pocas oportunidades para generar jugadas de peligro, pese a tener en el ataque a dos jugadoras como la goleadora Alison González y Alicia Cervantes. Para Vergara significó el segundo empate desde que tomó la dirección técnica de la selección mayor femenina, equipo con el que debutó con un triunfo sobre Costa Rica. En el último duelo de la fecha FIFA, México se topará ante una escuadra española cuyo entrenador Jorge Vidal ha hecho un análisis profundo sobre el accionar de la nueva seleccionadora del tricolor. Y es que para el cuadro español, la selección mexicana ha ido apostando por el crecimiento del fútbol femenil y las jugadoras muestran un gran carácter dentro del terreno de juego. El tricolor chocará en Marbella ante España a las 12 horas del centro de México.